Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Gracias. Nicky Jam es uno de los cantantes de reggaetón más reconocidos a nivel mundial. Pero pese al éxito logrado, su vida no ha sido nada fácil. Así lo cuenta en la serie de televisión El Ganador, que se exhibe en Estados Unidos y Puerto Rico desde el pasado 21 de abril. Pasamos con Nicky Jam, que se encuentra en su casa en la ciudad de Miami. Hola, Nicky, ¿cómo estás? Cuéntame cómo está pasando la cuarentena. Sobreviviendo a esto de esconderse y de cuidarse. Algo nuevo para uno ver el mundo paralizado, ¿sí me entiendes? Nosotros nunca habíamos visto algo así, nunca habíamos vivido algo así. En Puerto Rico estamos acostumbrados a los huracanes y estamos acostumbrados a que se vaya la luz y que cosas pasen, pero no. Así como esto, nunca había pasado. Oye, ¿te has quedado en casa o sales de vez en cuando? Hay que salir a comprar sus cosas y no puedes tener gente comprándote nada porque no estás haciendo nada. Porque son gente que de afuera te van a traer cosas. De afuera te van a traer lo que está pasando a tu casa adentro. Aquí no hay toque de queda en Miami, aquí tú no tienes que quedarte encerrado. Aquí tú puedes salir siempre y cuando sea para una diligencia, pero estar en la calle como tal, no. Pero uno trata de quedarse en la casa lo más que se pueda para cuidarse uno, para cuidar a la familia de uno, para cuidar a la gente de uno. Gracias a Dios yo tengo otra propiedad donde yo voy y tengo mi cancha de baloncesto, pues tengo ese beneficio. Y voy y juego baloncesto un ratito y me quedo por allá. Pero mayormente estoy aquí en mi casita, aquí estoy trancado en la casita. Bueno, estás en muy buena compañía con Cindy, tu novia. Con la jefa. ¿Cómo va ese noviazgo? Te veo muy feliz en las redes sociales. Súper bien, súper bien, de verdad que muy contento. Ahora en momento de cuarentena es que se prueba. Niki, hemos visto a muchos de tus colegas pasando la cuarentena en alta mar, en sus yates. ¿A ti te pasó por la mente hacer lo mismo? Pasar un mes completo en el mar, no. A mí me encanta el mar y la razón por la cual me lo disfruto es porque es un escape para disfrutarme y tranquilizarme y buscar la calma. Pero tú me llevas a mí a un mes completo en el agua y me vuelvo loco también. De hecho, tenemos pendiente hacer un reportaje divertido en tu yate. Te prometo que esa va a ser mi primera asignación desde que pase todo esto. Usted sabe que usted es familia y no lo digo por decirlo. El respeto que le tengo es increíble y el cariño que le tengo es increíble. Así que mi casa siempre, las puertas están abiertas y siempre ha sido así. Gracias. Bueno, Niki, hablemos ahora del ganador. Esta serie se presentó ya en Latinoamérica y llega ahora a Estados Unidos y a Puerto Rico. Pero ¿cuánto te dolió a ti el hecho de que no fueran los puertorriqueños quienes tuvieran la oportunidad de ver la primicia de esta serie? No me dio tan duro porque sé que los fans míos me quieren tanto que buscan la manera que sea como quiera de ver la serie. Pero la idea era, hubiera dado más impacto mundial en cuanto a números si hubiera salido todo a la misma vez. Porque la idea es que se posicione, porque esta serie tiene para competir con series grandes. Porque el número de los latinos que han visto esta serie y la gente de Europa y todo eso es increíble y nosotros somos muchos. Nosotros, está probado por la misma música que cuando nosotros sacamos una canción que es un éxito, hacemos más streaming que hasta los mismos números americanos. Entonces, si hubiera salido todo a la misma vez, hubiera sido perfecto. Pero son cosas que pasan, cosas de negocio. Fue la manera de negociar los productores de la serie, de Netflix. Negoció con Telemundo y hicieron lo que ellos, el producto era de ellos. Yo fui un actor y la historia fue de mí. Entonces, yo no tenía control de eso. Donde yo tuviera control de eso, eso hubiera salido el mismo día acá en la USA y todo el mundo estuviera viéndolo. Pero fíjate, las cosas pasan por una razón. Porque al traerlo para acá, para Estados Unidos, le dio como un segundo aire a la serie. Y la gente en los Estados Unidos está loco con la serie. Y estoy viendo la gente volviéndose loco con la serie acá en los Estados Unidos. Y reactivaron los números de nuevo y se reactivó todo. Y para mí eso es bueno. ¿En realidad qué pasó, Niki? Si yo te digo exactamente que sé lo que pasó, no. Pero puedo asumir que la serie estaba muy fuerte. Y obviamente, si le quitaban cosas, la serie no iba a quedar como la gente le hubiera querido verlo. Hay que ser gráfico. Más cuando se trata de una historia verídica y de algo que la gente... Queremos que los muchachitos de la calle, los muchachos del barrio se identifiquen. Y los que no son de la calle, los que quieren ser de la calle también, que se identifiquen con esto. Y vean que el camino correcto... Es cualquier camino que no tenga que ver por el vicio, la droga, la mala juntilla. Que se vayan por el otro lado. Esta serie te enseña de que... Yo vengo de una madre... Yo vengo de una mamá que fue drogadista. Vengo de un papá que fue drogadicto. Vengo de ser drogadicto. Y vengo de un pasado oscurísimo. Y yo salí de ese hueco. Si me entiendes. Con disciplina y con fe en Dios. Y me limpie y eché pa'lante. Y mira hoy en día todo lo que he logrado. Película. Voy por mi segunda, tercera. Grabando ya mi tercera película de Hollywood. Voy este... He ganado miles de premios. Grammy. Premios Tu Música. Los premios que te dé la gana. He sido embajador de marca de relojes de lujo. Canté en la Copa Mundial de la FIFA en Rusia. O sea, la razón por la cual te menciono todos estos logros es porque esta misma persona que hizo todos estos logros fue una persona que era drogadicto, estaba en la calle, estaba perdido, viene de una familia corrompida. Y si yo salí de toda esa oscuridad, si yo salí de todo eso y hice lo que hice, todo el mundo lo puede hacer. Todo el mundo lo puede hacer. Todo el mundo tiene derecho de echar pa'lante. Todo el mundo tiene el camino a la luz. Y eso es lo que trato yo de dar. Ese es el mensaje que doy con esta serie. Que para mí esta serie no es negocio. No tiene que ver con números. A mí me pagaron una chichigua por esta serie. Yo feliz con lo que me dieron porque yo soy, mira, bendecido y agradecido con todo trabajito que me cae. Pero este negocio no fue tanto negocio. Esto fue corazón. Esto fue quitarme encima muchas cosas que tenía en el pasado. Quería que mucha gente me entendiera también. Porque es que la gente, es fácil apuntarle el dedo a la gente y juzgar. Por ejemplo, a mi mamá. Mi mamá no la puede juzgar. Mucha gente juzga a mi mamá por lo que vieron en la serie. Pero no saben el pasado que tuvo mi mamá. Y no saben por lo que pasó mi mamá. Mi mamá pasó por muchas cosas feas que yo no puedo comentar aquí ahora mismo en las cámaras. Por respeto a ella. Niki, ¿la juventud de tu mamá fue más tormentosa que la tuya? Mi mamá fue adoptada. La violaron. Mi mamá pasó por muchas cosas. Muchas cosas pasó mi mamá. Y yo pasé toda la vida juzgando a mi mamá. Toda la vida triste. Porque pensé que mi mamá me traicionó y me abandonó. Y cuando yo supe todo lo que pasó mi mamá, no solamente por lo que ella habló, sino por otra gente de la familia, automáticamente entendí el porqué de muchas cosas. Y por eso yo digo que mucha gente tiene que entender la historia de cada quien para poder juzgar. Por eso yo conté mi historia. Mi mamá, pues, no tiene una historia en Netflix para poder contar lo que ella pasó. para poder, por todo lo que pasó, para llegar hasta donde ella llegó, de usar drogas, etcétera, etcétera. Pero hoy en día, mi mamá es una de mis personas favoritas del mundo y es mi héroe. Porque ella salió de ese hueco, de esa oscuridad. Y la razón por la cual se cuenta la historia no es para que la gente diga, mira qué porquería de mamá fue, o mira que no, 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 no. Es para que la miren también y vean que también es una héroe. Porque ella estuvo, ella estuvo buscándome todo lo que ella, ella, ella. En una historia, en una serie, tú no puedes contar todo lo que pasa. Tú no puedes contar todo lo que pasa porque tendrías que ver una serie por casi cuatro meses o cinco meses para poder contar todo. Hay muchas cosas que siempre se quedan afuera. Y una cosa de que doy fe es que mi mamá trató de buscarme. Trató de buscarme muchas veces. Ella se limpió para el día que me encontrara, encontrar, encontrarme limpia, encontrarse limpia. Pero muchas cosas pasaron, muchas cosas que ella trató. Nos ayudamos mutuamente. Porque el proceso de limpieza no es de la noche a la mañana. Eso es un proceso que dura. Entonces, para no estancarme en el tema de mi mamá, solo quiero decir que nadie puede juzgar a nadie. Todos tenemos una historia, todos tenemos un pasado, todos tenemos el porqué de muchas cosas. Sí cometemos errores, pero nadie puede juzgar a nadie. Yo no juzgo a mi mamá. Yo la amo con toda mi alma. La adoro, la respeto. La perdoné hace muchos años por muchas cosas que pasaron. Y ella también me perdonó a mí por muchas cosas. Y ya. Ahí saben ya en esa área. O sea, en cuanto a mi papá, pues ya ustedes saben la situación con mi papá. Siempre, este, la situación de mi papá está muy clara dentro de la serie. Pero siento que la de mi mamá no estaba muy clara y por eso hablé un poquito de eso. Tu mamá fue deportada a la República Dominicana por razones que tú has preferido no comentar. Tras 10 años de espera para volver a solicitar la visa de Estados Unidos, el pasado 24 de enero se le fue negada. ¿Tú tienes la esperanza de que en algún momento le otorguen el perdón a tu mamá? Yo no pierdo la fe. Porque si pierdo la fe, dejaría de ser Nicki. Pero ella está muy positiva también con la situación. Y ella sabe que yo no dejo de hablarle todos los días. Y nos vemos por teléfono y nos llamamos por videocámara. Y aparte de todo eso, este, yo cuando voy para Colombia, yo la mando para Colombia. Cada vez que tengo el break de irme a la República Dominicana, voy calladito por ahí, me voy para Santiago. Ahí doy la paradita, voy, comparto con mi mamá, le tomo todo el sancocho que siempre me tiene preparado. Me quedo con ella ahí y después me voy. O si me voy y hago un show en La Romana, allá la mando para Romana. O en Santo Domingo, la mando para Santo Domingo. Cada vez que estoy en un país donde ella puede ir, la mando para que esté conmigo. Y comparte, la mando a buscar para que esté conmigo y comparta conmigo. Nicki, gracias por esta conversación tan sincera. Y quedamos pendientes para el reportaje en tu yate cuando todo esto pase. Después que no entre tosiendo ni nada.